Bueno, les voy a comentar un poquito de contenido del módulo 1 del curso Inicia de Emprendimiento Textil. Es sobre productividad y organización. En este vamos a mostrarles cómo nosotros usamos determinadas aplicaciones en las empresas combinadas entre Cortes, Santos y Cabrero. Bueno, hay cuatro que son clave. Google Drive, para poder compartir archivos en línea. Aparte lo tenemos instalados todos en las computadoras. Entonces todos tenemos acceso a todo el material de la empresa todo el tiempo. Asana, ideal para la delegación de tareas y trabajo en equipo y también para objetivos a cumplir. Porque está muy bueno. Porque vos te podés poner un objetivo. Vamos a ponerle, no sé, vamos a sacar una nueva línea de producción de lencería. Bien, ese objetivo lo quiero para dentro de un año. Bueno, primero voy a tener que conseguir proveedores de tela de lencería. Entonces ya a ese objetivo le pongo un subobjetivo a cumplir antes. Conseguir proveedores de tela. Conseguir moldería. Hacer muestras. Pensar los diseños. Sirve muchísimo para eso. Bueno, Google Calendar. Clave. Clave para tareas repetitivas. Asana lo usamos más para tareas esporádicas. En cambio, Google para tareas repetitivas. Yo le pongo un color a cada integrante del equipo. Y con eso voy organizando todo. Entonces todos tienen acceso. Nada más lo tienen que ver. Y después trabajo mucho con Evernote. Que sirve para notas. Permite capturar información de forma rápida, inteligente. También tienen acceso todos. Pueden verlo. Lo usamos un montón para las reuniones semanales. Ahí vamos anotando las cosas que van pasando en la semana. Y los sábados las hablamos. Así que bueno. Esto lo van a poder ver en el curso. Dentro de poquito se viene.